Buenas tardes, buenas noches a todos. Nuestros saludos fraternos a todos los que nos acompañan en esta charla de hoy sobre el sufrimiento y el libre albedrío. Bueno, vamos a hablar un poquito sobre las diferencias entre dolor y sufrimiento, cuál es el significado del libre albedrío y qué tiene que ver el libre albedrío con nuestros sufrimientos. Todo esto apoyado en el espiritismo naturalmente en la obra de Allan Kardec. Vamos a observar que el uso del libre albedrío, él puede llevar al ser a sufrir o comprometerse más o liberarse de sus compromisos, que todo depende de cómo la persona lo utiliza. El libre albedrío es dado por Dios nuestro Padre para que lo utilicemos y con el uso de él podamos construir nuestra evolución espiritual. Pero si nosotros decidimos perjudicar al semejante de alguna manera o buscar solamente la satisfacción personal en las situaciones de la vida, entonces estamos utilizando el libre albedrío para propósitos egoísticos, egóticos, de egocentrismo, de intereses subalternos relacionados con el campo material y esto trae naturalmente consecuencias. El dolor es inherente al proceso evolutivo del ser. Vamos a ver esto, vamos a procurar profundizar un poco más. O sea, no hay criatura de Dios que no sufra. Vamos a ver que esto ocurre incluso en los reinos inferiores a la naturaleza. El sufrimiento tiene su origen en las consecuencias morales de los sentimientos, de los pensamientos y de las acciones del ser. Es decir, el uso de su libre albedrío. Entonces aquí ya vamos observando una diferencia entre el dolor y el sufrimiento. Vamos a profundizar más esto. Bueno, dolor y sufrimiento. ¿Podemos poner como sinónimos? ¿Hay diferencia de significado? Normalmente las personas entienden que dolor y sufrimiento son sinónimos. Y es común que utilicemos estas dos palabras como sinónimos una de la otra, ¿no? Pero hay que estar muy atentos al que es lo que queremos decir. Porque podremos estar cometiendo una equivocación en el momento de expresarnos. Porque ni siempre el dolor puede ser utilizado como sinónimo de sufrimiento. Didáticamente, para nuestro entendimiento aquí, nosotros vamos a establecer una diferencia entre dolor y sufrimiento. Para que podamos comprender incluso cómo utilizar nuestro libre albedrío para evitar los sufrimientos. Pero ni siempre podemos evitar los dolores. ¿Está bien? Vamos a comprender eso. El dolor es un hecho ocurrido. Y puede tener corta duración. Vamos a entender qué es el dolor, ¿no? Y ahí podremos comprender mejor eso, ¿no? ¿Está bien? El sufrimiento es nuestra resistencia o una reacción al hecho que ocurrió y tiene la intensidad y la duración que nosotros permitimos. El sufrimiento puede ser de una duración bastante más amplia. Puede durar de algunos segundos a algunos siglos. A depender de cómo nosotros actuamos o reaccionamos en relación a aquello que nos pueda ocurrir. Bueno. En la cuestión 257, no es una cuestión. Es ahí un análisis que Allan Kardec hace sobre los sufrimientos de los espíritus. El dolor en el mundo espiritual, ¿no? Y entonces Allan Kardec empieza diciendo que el cuerpo es el instrumento del dolor. Es su causa primaria o inmediata. Vamos a entender eso. Es un ejemplo muy simple, muy tranquilo de comprender. Estamos en la cocina preparando alguna cosa, cortando una legumbre o una fruta. Y de repente nos descuidamos y cortamos el dedo. Si cortamos el dedo, vamos a sentir un dolor. Pero el dolor es una respuesta del cerebro. Porque al momento en que cortamos el dedo, va por los nervios un mensaje al cerebro. Llega hasta el cerebro. El cerebro registra el daño hecho a la organización física y devuelve la señal como dolor. Para que podamos reaccionar y protegernos. Si ponemos la mano en una superficie caliente, por ejemplo, y sentimos el dolor y sacamos la mano. Pero cuando sacamos la mano, ya normalmente quemó. Porque la respuesta del cerebro es a un daño que está siendo causado ya. Entonces no es preventivo. Es reactivo en esta situación. ¿Está bien? Entonces el cuerpo es este instrumento del dolor. ¿Qué es lo que ocurre desde el punto de vista espiritual? Bueno, muy bien. ¿Se cortó el dedo o se quemó la mano? Bueno, viene la señal por los nervios a través del cuerpo al cerebro. Y el cerebro devuelve esta señal y sentimos dolor. Todo parece en el campo de la organización física. ¿No es así? Muy bien. ¿Por qué entonces cuando muere el ser y se va ahí con el bisturí, se corta y todo y ya no se siente más nada? Los nervios están, el cerebro está, pero se dice no hay más vida. ¿Por qué no hay más vida? Porque no hay la presencia del espíritu. Y el cuerpo no está más acoplado al espíritu por intermedio del perispíritu. Entonces vamos a comprender. En el momento en que hay el corte o se quema la mano, el nervio transmitirá la información al cerebro si el cuerpo tiene la presencia del perispíritu. Entonces la verdadera sede del registro de la información es el perispíritu. El cuerpo es un instrumento de este dolor. Pero de hecho el cuerpo en sí no siente. El que siente es el espíritu que comanda el cuerpo. ¿Está bien? Bueno, de esta manera ya vamos entendiendo que hay una relación entre cuerpo, perispíritu, espíritu, para que se dé el fenómeno del dolor. ¿Está bien? Bueno, en las 257 Allan Kardec sigue examinando la cuestión. Y dice así. El alma tiene la percepción del dolor. Es un efecto. El alma tiene. ¿Qué es el alma? El alma es el espíritu encarnado. Entonces el espíritu encarnado tiene la percepción del dolor. Es un efecto. Hubo un daño en el cuerpo. Quemó la mano. Bueno, viene el registro. El alma va a tener esta percepción del dolor por la transmisión que se dio a través de los nervios hasta el cerebro, que está acoplado naturalmente al perispíritu, que transmitió al espíritu esta percepción. Y el espíritu entonces sentió el dolor. Bueno, el recuerdo que el alma conserva del dolor puede ser penoso. Bien, pero no puede tener acción física. Vamos a entender eso. ¿Quién ha leído Y la vida continúa? Se va a recordar de la desencarnación de los dos. Ahí se conocen el hombre y la mujer antes. Y ahí desencarnan, pero no se dan cuenta, ¿no? Ninguno de ellos van para el mundo espiritual y ahí están. Y no perciben nada, ¿no? Pero tenemos la información, ¿no? De que cuando el ser siente la ausencia de los suyos, o se recuerda de aquello que pasó con él, siente lo mismo que estaba sintiendo antes de la desencarnación. Es muy interesante eso, ¿no? Voy a dar un ejemplo para que podamos comprender. Una persona desencarna con tuberculosis. Y el cuerpo se murió. Fue para la tumba, ¿no? Fue puesto en la cueva allá. Y el espíritu va para el mundo espiritual. Puede ser acogido, estar en un hospital espiritual, estar recibiendo tratamiento. Pero todas las veces que se recuerda del problema que tuvo, siente todo lo que estaba sintiendo antes. De desencarnar. Porque el perispíritu es compuesto de una materia plástica, maleable, que responde a los comandos de la mente. Entonces, si el individuo recuerda aquel tiempo, aquel tiempo para él es presente y él siente los dolores, los problemas que estaba sintiendo antes de desencarnar. Los espíritus explican, ¿no? Que para el espíritu tenga él conciencia de eso, ¿no? Todo es muy relativo. Pasado, presente y futuro. Para el espíritu es todo presente. Porque en el momento en que él está ocupado en ello, aquello que está ocupando su mente es presente. Entonces, cuando se ocupa del pasado, el pasado para él es algo efectivo, presente. Entonces, si él piensa el futuro, tiene condiciones, ya está en una condición evolutiva más amplia, el futuro para él es presente. No está más sometido a estas contingencias nuestras. Los espíritus nosotros de condición mediana no tenemos condiciones de avanzar por el futuro. No tenemos condiciones de tener ideas sobre el futuro. Imaginamos cualquier cosa, pero nosotros tenemos recuerdos del pasado. Y cuando tenemos recuerdos del pasado, aquel pasado es presente para nosotros. Así que un espíritu que está ahí en el mundo espiritual, siendo atendido en un hospital espiritual, se recuerda de la tuberculosis, de los problemas, o tiene miedo, o siente cualquier inseguridad, viene todas las problemáticas que había sentido en aquel momento, está sintiendo otra vez. Muy bien. Liberado del cuerpo, el espíritu puede sufrir, pero el sufrimiento no es corporal, porque no tiene más cuerpo. El cuerpo material quedó, pero aunque no sea exclusivamente moral. ¿Por qué? Porque tiene el perispíritu, que es el cuerpo espiritual, que aún sufre las repercusiones de lo que pasó en el periodo en que estaba encarnado, sea por recuerdo, sea por vinculaciones. Como es citado en la cuestión 257, un espíritu que se suicidó, se comunica en un grupo mediúnico y dice, no estoy muerto, todavía siento los vermes que me roen la carne. es muy raro, ¿no? Pero ¿cómo está sintiendo? No puede ser un recuerdo eso, porque no pasó todavía, está pasando ahora. ¿Cómo él puede estar sintiendo esto si el cuerpo está allá en la tumba y este ser está alejado? No, está vinculado porque se suicidó y estaba profundamente vinculado, ligado a la materia. Los lazos se rompieron repentinamente, pero sigue la imantación del espíritu al cuerpo que está en putrefacción. Entonces se siente las repercusiones. Por esto no es de todo exclusivamente moral. Hay alguna cosa ahí más que es simplemente una repercusión moral, ¿no? Y hay que entender esto. Y esto es por cuenta de la vinculación del perespíritu al cuerpo material o por cuenta de ser el espíritu aún muy vinculado a los aspectos materiales. Estar muy agarrado a la materia, ¿no? Bien. ¿Podemos hablar de dolor físico y sufrimiento moral? Simplemente. Podríamos decir así, dolor es físico. Sufrimiento es moral. ¿Podríamos decir así? ¿Qué os parece? Podéis poner en la área de texto si queréis. Como dijo María Giles, yo podría pedir que escribierais alguna cosa. Ahora estoy pidiendo, si podéis escribir. ¿Podemos decir eso? ¿Dolor físico y sufrimiento es moral? ¿Podríamos decir así? Por lo que hemos hablado hasta ahora, ¿podríamos tener este entendimiento? ¿Qué os parece? Estamos aguardando a ver si alguien se manifiesta. Tenemos María Giles dijo que sí. Verónica también dijo que sí, ¿verdad? Tere también dijo que sí. Muy bien. Vamos, vamos, entonces, ver lo que la proposición 257, lo que propone Allan Kardec ahí. Sonia comentó, Mercedes dijo que sí, Sonia. Si yo siento dolor físico, pero soy feliz, pues no tengo dolor moral. Muy bien. Entonces, él dice, Allan Kardec allá, haciendo un análisis de la sensación de los espíritus en el mundo espiritual, ¿no? Que el cuerpo es el agente del dolor. Es el vehículo del dolor, ¿no? Pero que los espíritus en el mundo espiritual no sienten dolor físico. Pero no se puede decir que simplemente tengan sufrimiento moral, ¿no? Porque hay repercusiones y como tienen el perispíritu, el perispíritu es material, aunque la materia sea bastante más quinta, esencial, más sutil que la materia del cuerpo físico, pero es también material. ¿Está bien? Entonces, como hemos descrito, el espíritu puede sentir dolor en el mundo espiritual. Por esto, no podemos decir con exclusividad que el dolor es del campo físico si entendemos el campo físico en donde vivimos. Porque hay también aspectos físicos en el mundo espiritual, porque el perispíritu es hecho de materia y por cuenta de esto está sujeto. Cuando el espíritu recuerda, por ejemplo, o él tiene un desequilibrio, este desequilibrio interno, íntimo, repercute en el cuerpo perispiritual. Entonces, puede ocurrir de un espíritu, por el daño que causó a alguien, tener la mano resequida, ¿no? Y va a sentir, está en el mundo espiritual y está sintiendo el dolor en su composición perispiritual con la mano resequida. No tiene vida, no tiene vigor, ¿no? Hasta que resuelva la situación y naturalmente se va a recuperar en algún momento, porque es simplemente una cuestión mental de cómo él se posiciona mentalmente, ¿no? Pero no se puede decir que no esté sintiendo dolor, ¿está bien? Bueno, el espíritu llega a un trabajo mediúnico y dice así, yo tengo hambre, yo tengo sed. ¿Podemos decir que está mintiendo? No se puede decir que esté mintiendo, porque él está sintiendo eso, ¿no? Pero el espíritu necesita de alimento. Ahí está la situación, vean. Depende del grado evolutivo del espíritu. André Luis, viviendo aquella situación horrible en el umbral por ocho años, tenía sed, tenía hambre. Y no se puede afirmar que no tenía, porque la tenía, ¿no? Pero después cuando va a nuestro hogar, entonces va a aprender a retirar del aire lo que necesita para sostener su composición perispiritual. Y ya no necesitará más, después de un cierto tiempo, de ningún tipo de alimento, ¿no? Que sea ingerido y tal, ¿no? Pero en un primer momento aún tiene dependencia de eso. Bueno, Orquíro dijo así, el dolor, tengo entendido, es del alma. Bien. El dolor, como hemos dicho, es un fenómeno que depende de la organización física. El sufrimiento, sí, es moral y por lo tanto es del alma. ¿Está bien, Orquíro? Ok. Yolanda, si el dolor es de corta duración y el sufrimiento es resistente, ¿no? Es resistencia. Sí. Muy bien. El dolor normalmente tiene... Voy a agarrar nuevamente el ejemplo del dedo o la mano quemada. ¿Está bien? Yo estoy descuidado, pongo la mano sobre el fuego y la quemo. Y entonces cuando siento el dolor, saco la mano, pero ya está quemada. Y yo voy y cuido la mano, ¿no? Voy a poner alguna cosa, voy a cuidar para que no hagan pollas, para que entonces se recupere lo más pronto posible. Pero yo podría haber hecho diferente. Yo sentí esto y ya empiezo a hablar nombres feos. Empiezo a acusar a mi mujer porque no sé por qué, pero la acuso. Y si mi hijo está al lado y la culpa fue de él, y ya salgo pateándola a la silla y tal. Y bueno, ¿todo esto era necesario? ¿Era necesario eso? Esto no era necesario, pero lo hice. Entonces, además del dolor, yo estoy, que es momentáneo, que se cuida y se pasa. Yo estoy creando para mí un sufrimiento que va a durar más tiempo. Porque yo voy a dañar a mi mujer, voy a dañar a mi hijo. De repente, pateando la silla, yo me golpeo el pie y tengo un otro dolor. Y ahí voy provocando sufrimientos que yo no tenía necesidad. ¿Verdad? Entonces, por esto está dicho, el sufrimiento depende de nuestro libre albedrío. El dolor a veces es inevitable. Bueno, en ciertas circunstancias viene el dolor en función de las problemáticas que pasamos, ¿no? Pero podremos sufrir o no en función de este dolor. ¿Está bien? Yolanda, bueno, Bálquez ahora, sufrimiento es estacionarse en el sentimiento de dolor. El sufrimiento también afecta físicamente, ya que deteriora. Bien, entonces, no podemos hablar de dolor exclusivamente físico. Pero no podemos hablar de dolor físico en el mundo espiritual si entendemos dolor físico de la organización física, del cuerpo. Pero hay algún tipo de dolor en el mundo espiritual que son repercusiones en el perispíritu, que vamos a tener que profundizar en el futuro, entender mejor, ¿no? Esta cuestión que es muy interesante de estudiar. Pero hemos entendido que el sufrimiento es moral. Y el sufrimiento depende del libre albedrío de la criatura. Entonces, ahora sí, si depende del libre albedrío, ¿qué es libre albedrío? ¿Qué es libre albedrío? Para un poquito para que penséis y también si alguien quiere escribir en el área de textos esté a gusto. Si estás acompañando después la grabación y quieres escribir, ¿no? Mientras estás esperando en un papelito, puedes escribir ahí al lado para después conferir, ¿no? ¿Qué es libre albedrío? ¿Qué es lo que entendemos por libre albedrío? ¿Nadie quiere escribir? Ya apareció, Víctor, la voluntad de ejecutar una cosa. Muy bien, Mireia. Es un derecho del espíritu de decidir. Muy bien. Víctor respondió con... Hay muchas respuestas ahora. Víctor respondió con una potencia del alma. Como examina León Denis, el problema del ser del destino y del dolor. León Denis dice que la voluntad es la primera potencia del alma. Entonces, el libre albedrío sería otra potencia del alma. La voluntad, ¿no? Es lo que hace con que las cosas vengan a ocurrir. Y por un acto de voluntad, utilizamos nuestro libre albedrío de una forma o de otra. El libre albedrío, como dice Mireia, es el derecho del espíritu de decidir. Decidir de una manera o de otra. ¿Está bien? Carmen, lo que afecta al cuerpo realmente facult... Realmente la facultad de determinarse a sí mismo. Ok. Vamos a ver. Mercedes. La opción de decidir. Ok. Orquíro. Es la manifestación de nuestro espíritu y el nivel espiritual en que nos encontramos. Muy bien. El libre albedrío, él normalmente está limitado a nuestra evolución espiritual, ¿no? Cuanto más evolucionado el espíritu, más libre es. Pero más responsable y sabe utilizar mejor a su libre albedrío, ¿no? Sonia. Es la facultad de decidir y por un camino o por otro. Muy bien. Ana. La capacidad que tenemos de elegir. Tere. Decidir hacer algo. Carmen. Se juntó con la respuesta anterior. Muy bien. Sí. Es una secuencia, ¿no, Carmen? Uh-huh. Tranquilo. Está muy bien. La... Ok. Sin problemas. Es la respuesta que habías dado antes, ¿no? Muy bien. Entonces, libre albedrío, vamos a poner así, es la facultad que tiene el espíritu de decidir. Y eso conlleva responsabilidad. Entonces, cuando decidimos de una forma o de otra, tiene consecuencias. Y esto entra en una ley llamada de causa y efecto. No a toda acción corresponde a una reacción de igual intensidad, dice la física. Y esto vale en el campo moral para el espíritu en el uso de su libre albedrío, ¿no? Valtes. Libertad condicionada a las leyes divinas. Siempre. No. Porque tenemos libre albedrío hasta cierto punto. Porque si nosotros lo utilizamos para perjudicar al semejante, las propias consecuencias de lo que hacemos nos va a limitar el uso del libre albedrío. Y cuando somos muy rebeldes, nacemos en un cuerpo que no corresponde a nuestros deseos. Nos limita la capacidad de movimiento, por ejemplo, de acción. Y entonces, tenemos que actuar dentro de una restricción para aprender a hacer bien dentro de esta restricción. Y después se nos va ampliando nuevamente la capacidad de acción, de decisión. Y así vamos encuadrándonos dentro de los propósitos de la ley divina, ¿está bien? Muy bien. Si queda alguna duda, podéis preguntar. Entendimos que es libre albedrío. Aquí, esto iba entrando uno a uno, pero en esta presentación no puede ser así, ¿no? Entonces, vamos a empezar por este rojito ahí que dice. Los sufrimientos por los que pasa el espíritu son siempre la consecuencia de la manera por la que vivió en la tierra. Esto aún es de Allan Kardec, ¿no? Que nos informa esto. Nos dice que lo que el espíritu sufre en el mundo espiritual normalmente es consecuencia de cómo ha vivido. Esto no vale para los espíritus solamente desencarnados. Vale para todos nosotros, ¿eh? Nosotros somos espíritus encarnados. Algún día vamos a estar desencarnados también, ¿verdad? Y cuando estemos desencarnados, entonces, pasaremos exactamente por eso que está aquí dicho. Si vamos a estar sufriendo en el mundo espiritual, es en consecuencia de la manera como hemos vivido. Si utilizamos bien nuestro libre albedrío o si no utilizamos bien nuestro libre albedrío. ¿Está bien? Hay literaturas varias que indican qué es lo que ocurre con los espíritus después de la desencarnación. El libro primero escrito sobre esto, ¿no? Que deja varios ejemplos incluso, se llama Cielo y Infierno. El Cielo y el Infierno de Allan Kardec en la segunda parte va a traer varios ejemplos de espíritus de diferentes condiciones espirituales. ¿Cómo han llegado al mundo espiritual y cómo está su vida ahí en el mundo espiritual en función de lo que, de la forma como han vivido su última encarnación? ¿Está bien? Y las encarnaciones anteriores. Así que, normalmente nosotros vamos a llegar al mundo espiritual y ahí vamos a vivir conforme hemos vivido aquí. Recibiendo las consecuencias de aquello que hemos acumulado, positiva o negativamente. ¿Está bien? Entonces, sin embargo, la mayoría de las veces son debidos a nuestra voluntad. Los sufrimientos. Oh, esto aquí. Los sufrimientos de este mundo no dependen algunas veces de nosotros. ¿Está bien? Entonces, tenemos a veces sufrimientos que nos vienen por las circunstancias mismas de la vida. No depende ahora de nosotros si vamos a pasar por aquello o no. Por ejemplo, la desencarnación de un ser querido. Esto no depende de nosotros. Es cuando llega el momento de desencarnar la persona querida, va a desencarnar. Y nosotros normalmente sufrimos porque sentimos la ausencia, ¿no? Sentimos, añoramos a la persona que ya no está ahí. Entonces, tenemos sufrimiento. Pero, sin embargo, la mayoría de las veces los sufrimientos que pasamos son resultado de nuestra voluntad, de lo que hacemos. Por esto, la voluntad fue puesta al comienzo. Hemos comentado una potencia del alma. La voluntad pone en acción el libre albedrío en un sentido u otro. Si tenemos voluntad del bien, vamos a actuar en este sentido. Nuestro libre albedrío nos llevará en el sentido de producir el bien. Pero si somos indiferentes, no queremos saber del dolor del semejante, nosotros estamos más preocupados con nosotros mismos, cerrados en nuestros intereses materiales. Entonces, nuestra voluntad está volcada para este tipo de cosas. Entonces, naturalmente, nuestro libre albedrío va direccionando a cada uno de nosotros para acciones que nos comprometen. Porque no aprovechamos la oportunidad de ser útiles. Y al revés, incluso, a veces nos comprometemos con acciones que no son buenas para nosotros ni para los demás, ¿verdad? Bueno, vamos a establecer una pequeña relación del sufrimiento con la pena, ¿no? Se dice que, por lo menos es una idea que encontramos en la religión católica, ¿no? Es que los espíritus que están en el mundo espiritual a veces son almas penadas, o sea, están en pena, en sufrimiento, ¿no? Y entonces, decimos que cuando está en pena, porque está en sufrimiento. Esta es la relación que se establece normalmente. No se dice nunca para una alma, alma penada, si no es una alma que está en sufrimiento. Normalmente, estas almas llamadas penadas, ellas están pasando por sufrimientos en el mundo espiritual y cuando tienen oportunidad nos piden para hacer oraciones por ellas, para orar, pedir, ¿no? O recomienda conforme su fe que se hagan misas, que se hagan los rituales de su religión conforme estaba acostumbrada cuando estaba encarnada, ¿no? Entonces, en el espiritismo no tenemos este tipo de calificación. El espíritu desencarna y va a estar en sufrimiento en el mundo espiritual. Podrá estar incluso cercano de su familia, no ir muy lejos, o estará en el sitio de su interés normalmente, o va trasladado para una zona de sufrimiento que es llamada umbral, normalmente junto con otros espíritus que vibran de manera similar a lo que vibra este espíritu que desencarnó ahí en situación desequilibrada, vamos decir así. Y entonces, va a estar sufriendo. No decimos alma penada, ¿no? Es un hermano en sufrimiento. Y para nosotros, este sufrimiento, él termina en algún momento. La iglesia católica dice que termina cuando se hacen misas, oraciones, y el ser puede ser entonces asistido, amparado y salir del llamado purgatorio, ¿no? Para los hermanos nuestros protestantes, en su mayoría, se dice que el individuo no pasa por eso, porque cuando muere se duerme, hasta el día del juicio final, cuando va para el infierno o va para el cielo, a depender de lo que hizo. Es más tajante todavía, ¿no? La situación. Pero nosotros espiritistas sabemos que el destino del espíritu no está trazado cuando muere. Muere, sigue viviendo. Poderá estar en una situación de sufrimiento en función de la vida que tuvo, pero si oramos por él, insistimos en las oraciones, y él también ora, él podrá mejorarse, salir de la situación en que se encuentra y seguir su evolución espiritual. ¿Está bien? Aquí, no sé cómo se dice, sí, 10. El sufrimiento es moral y no físico, en el caso de los desencarnados. Sí, de los desencarnados y también de nosotros. Sufrimiento normalmente tiene una vinculación con el aspecto moral, ¿está bien? Elegimos sufrir o nos permitimos sufrir. El dolor ni siempre se puede evitar. ¿Está bien? La relación del grado de evolución con la diferencia en el sentir el dolor y el sufrimiento. En este momento siempre me recuerdo del libro Renuncia, de aquella situación vivida por Alcione y Polx. Ella, un espíritu muy evolucionado, que vino a la tierra, decidió encarnar para auxiliarle. Él, un espíritu comprometido, estaba reencarnando para resolver sus débitos del pasado, ¿no? Y ella venía para auxiliarle, pero no para casarse con él, ¿no? Entonces, cuando se encuentran, él quiere casarse con ella de cualquier manera, ¿no? Ella tenía, por las vías de la intuición, el recuerdo instintivo, ¿no? De la programación y no aceptó el matrimonio. Está en el libro Renuncia, ¿no? Y se alejaron. Ella acabó se haciendo hermana, ¿no? Se fue para un convento en algún momento. Se hizo hermana y él se hizo religioso también, ¿no? Pero él, padre, se compró los derechos y tal, con el dinero que tenía, y juzgaba a las personas, ¿no? Y ella, como en algún momento se consideró que ella contrarió los intereses de alguien, ¿no? Fue condenada. Y en cierto momento dependía de él si ella se quedaría allá o no. Y él no sabía de quién se trataba porque ellos cambiaban de nombre cuando entraban para la iglesia, ¿no? Y él demoró para ir a verla, ¿no? Demoró mucho para ir a verla. Y ella estaba en un sitio fétido, ¿no? Todo húmedo. Y agarró una tuberculosis terrible, ¿no? Y entonces, estoy haciendo un resumen de algunos aspectos del libro. Hay que leerlo porque es riquísimo de información, ¿eh? Y cuando él decide finalmente ir ahí a verla, ella ya no tiene más salvación. Está para morirse. Y él entonces entra en un sufrimiento horroroso, horroroso, porque dependía de él que ella pudiera no haber salido incluso de la situación, ser sacada de la cárcel y todo, con vida y todo lo más, si él fuera antes ahí a verla, ¿no? Y ahí yo pregunto, ¿sufrió ella? Seguramente sentió los dolores, ¿no? De estar en aquella situación y agarrar la enfermedad, ¿verdad? La enfermedad le provocó dolores. La pregunta, ¿ella sufrió? Bueno, es de pensarse que sí, que sufrió, pero sufrió por estar en la cárcel con tuberculosis y morirse de eso, o sufrió mucho más por ver la situación de su protegido. ¿Habéis comprendido? ¿Cuál es el mayor sufrimiento de ella? El sufrimiento, ¿no? ¿Físico? Por el dolor físico, vamos a decir, o el sufrimiento por la situación moral, ¿no? Que el protegido estaba pasando, ¿verdad? Sí, por la situación, ¿no? Por ver su protegido en aquella situación. Ahora, él, él, el sufrimiento es superlativo comparado con lo de ella. ¿Está bien? Con una dimensión mucho más profunda, enraizada en el arrepentimiento, en la duda, en el sufrimiento por ser una criatura que utilizó el libre albedrío para perjudicar a los demás. Es una situación moral muy distinta a la de él y la de ella, ¿no? Él sufre por sí mismo y por la decepción que provoca en relación a ella y a él mismo. Y ella sufre por él. Es un sufrimiento del alma, el de ella, mucho más profundo, ¿no? En este sentido. Y el de él más profundo en el sentido de la cuestión, vamos a decir, del drama consciencial, vamos a decir, de la problemática consciencial que vivió, ¿no? Muy bien. El sufrimiento es opcional, seguro. ¿Cuál era la situación de ella, no? En el mundo espiritual, ella tiene la visión más amplia. Y hay la pregunta, Allan Kardec dice, ¿cómo? ¿Cómo pueden ser felices aquellos que nos aman que han evolucionado si nos ve en la situación en que estamos? ¿Cómo pueden ser felices? Son felices porque ellos saben que la situación que vivimos es transitoria, que estamos pasando por las problemáticas que hemos creado y estas consecuencias de estas problemáticas nos llevarán a madurar y algún día ya no estaremos más en la situación. Ellos saben que lo que pasamos es necesario para nuestro despertar y para construir nuestra evolución espiritual. Por eso, ellos no van a estar ahí sufriendo, ¿no? Y no pueden ser felices porque nosotros estamos sufriendo. Nosotros hemos elegido un camino y ellos elegieron otro. No tienen por qué sufrir lo que estamos sufriendo o por qué estamos sufriendo. Ahora ella vino para auxiliarle y en la situación ella sufría por él porque lo amaba y quería que él se recuperase. Pero cuando vuelve al mundo espiritual examina toda la situación y naturalmente no se permite seguir sufriendo. Sigue interesada y dedicada en auxiliarle. Pero él seguirá sufriendo porque no tiene condiciones de evitar eso porque no tiene condiciones evolutivas, ¿no? Para poder evitar. Entonces, el sufrimiento para él es consecuencia del uso de su libre abedrío y consecuencia de su inferioridad que no tiene condiciones aún de contener y superar esto. Pero lo logrará. Algún día lo logrará, ¿está bien? Ok, sí, el sufrimiento es opcional. Está bien, pero algunos espíritus tienen condiciones de contenerlo, de resolver la situación más rápidamente que otros, ¿está bien? Porque lo dije, hermano, cuando se generan resentimientos entre dos seres producto de años de lucha, ¿por qué razón se da eso entre los hermanos que dicen amarse y terminan en guerra? Ahora, Orquíro, la respuesta es dura, ¿viste? Es por cuenta de nuestra inferioridad espiritual, de nuestro orgullo, del egoísmo principalmente. cuando amamos, efectivamente, ¿no? Cuando amamos, de hecho, no importa lo que haga la persona, seguiremos amándola. Mira la situación de Alcione y Pollux. Ella seguía amándole. No importaba lo que hacía él. Ella seguía amándole. Incluso con capacidad de renunciar por él, ¿no? El que ama, de hecho, no juzga. Comprende la situación del otro que es agresivo y no responde a la misma. Normalmente, el atrito es provocado en función de nuestras inferioridades. Y los atritos se hacen necesarios, no serían necesarios, pero se hacen necesarios justamente para burilarnos, para que en este atrito, en estos dolores que mutuamente provocamos, en estos sufrimientos por los cuales pasamos, vamos entonces aprendiendo a renunciar, a ver que no necesitamos hacer la guerra y entender que cuando uno no quiere, dos no pelean, ¿no? Y que uno puede hacer la diferencia con su comportamiento y cambiar todo esto, ¿está bien? Ahí está la situación, ¿no? Dice así, ¿no? Perdón, hermano, ¿y si hay un hijo producto de este sentimiento? Muy bien, ahí ya hay una criatura que reencarnó también, ¿no? Sabiendo lo que iba a enfrentar la mayor parte de las veces, pero a veces no sabe, pero está pasando por todo lo que tiene necesidad, y ahí cabe a aquel que despierta amar también a esta criatura, ¿no? Y evitar que la pelea siga, que la guerra siga, ¿no? Porque ella perjudica mucho a esta criatura. Entonces, amar incondicionalmente, superar sus dificultades, resolver la cuestión material, ¿no? Que naturalmente conduce a una separación, pero buscar mantener la amistad, ¿no? Incluso con la persona difícil, y mantener la amistad, y procurar que haya entendimiento, ¿no? Siempre. Porque si los dos quieren, pueden hacerse amigos, no necesitan ser pareja para eso, ¿no? Y a veces es una cuestión de hablar, de buscar el camino, ¿no? Y cuando uno no quiere, bueno, el otro aguarda, el que quiere, haz lo mejor que pueda, ¿no? E incluso renuncia en ciertas circunstancias si es posible, y la cosa se va construyendo de una manera diferente, ¿está bien? Se está escuchando bien, ¿no? Mis rayas están paraditas ahí. Espero no haber perdido el contacto. ¿Se escucha bien? Sí. Sí, se escucha muy bien. Ok. Entonces, nosotros vamos a tener que muchas veces, ¿no? El el sufrimiento es fruto de un engaño, ¿no? La persona fue engañada, no supo perdonar, no supo comprender, no supo aceptar lo que la otra hizo. Normalmente, el engaño viene en función de problemas del pasado. Yo he engañado, por ejemplo, en el pasado, ¿no? Y tengo esta pendencia en mi conciencia, vengo, y alguien me engaña. Y yo estoy quitando simplemente, pero me puedo rebelar, ¿no? No aceptar. Si yo acepto, ¿no? Que la persona me engañó y esto es fruto de una necesidad mía, ¿no? No es un problema solo de ella, es una cuestión mía. Entonces, lo acepto y ya dejo pasar, no sufro. Pero si me quedo ahí y quiero desforzarme, quiero, y bueno, y amargurado en la vida empiezo a dañar a otras personas, entonces voy a sufrir mucho más, ¿para qué? ¿no? Entonces, fruto del engaño, a veces, de la desilusión, las relaciones a veces provocan desilusiones, ¿no? Tenemos tanta expectativa en relación a la persona y de repente la persona no corresponde, pero no observamos que también la otra tenía expectativa en relación a nosotros y que no estamos correspondiendo también, ¿no? Entonces, la decepción, esto, esto provoca, ¿no? Estos sufrimientos y la responsabilidad se va a desarrollar como fruto de la ampliación de la conciencia, ¿no? La ley de Dios está inscrita en la conciencia, a la medida en que abrimos, ampliamos la conciencia, la desarrollamos, ¿no? Entonces, la ley divina va quedando más clara, más comprensible. Vamos encontrando elementos de cómo vivir conforme la ley divina. Vamos superando el egoísmo, el orgullo, la vanidad, ¿no? Y ahí, entonces, en las situaciones de engaño, ya no nos desilusionamos tanto, no nos decepcionamos y ya no sufrimos tanto. Superamos más rápida la cosa, ¿no? Y así vamos para otra prueba, para otra situación, hasta que llegue el día en que ya no tengamos más pendencias, ¿no? Y la situación será otra, será distinta, naturalmente. ¿Está bien? ¿Está bien? Bueno, el dolor, muchas veces lo relacionamos con la expiación. Decimos, ah, yo estoy sufriendo porque lo merezco, usando el sufrimiento como sinónimo de dolor, ¿está bien? y naturalmente, ¿no? Lo que nos ocurre no nos ocurre en vano. Hay algunas cosas que son un poco tajantes para algunos, pero que son reales. Yo, por ejemplo, estoy con un cuchillo en la mano, el cuchillo se me escapa de la mano y el cuchillo me cae sobre el pie. Él puede caer de una forma o de otra. Si él cae y no me provoca ningún daño en el pie, ¿no? Es un descuido y tengo que poner más atención y tal. Pero si cae y me daña el pie es porque yo tenía necesidad de que me dañara el pie. Porque si no, no ocurriría. Dios sería injusto. Entonces, si sentimos dolor, el dolor tiene una razón de ser. ¿Está bien? Hay una razón para el dolor en el campo físico. Y ahí nosotros decidimos si vamos a quedar sufriendo o no en función del dolor que nos ocurrió. Es de nuestro libre albedrío. ¿Está bien? Pero la dolor, el dolor de evolución, él se manifiesta no solamente en la cuestión expiatoria, ¿no? Porque el dolor tiene varias funciones. Una es la expiación. La otra, ¿no? Y hay otras, muchas otras. Una de ellas es también impulsar la evolución espiritual del ser, de la criatura. Entonces, si me cae el cuchillo en el pie y me daña el pie, puede ser que yo tenga una deuda para quitar, pero también puede ser que yo tenga que aprender a ser previdente. Si me caiera y no dañara el pie, probablemente yo no iba ni dar atención a eso y otra vez me iba a caer algo peor en el pie. Entonces, el cuchillo cayó, me dañó el pie para que yo aprenda a ser previdente, me impulsa a ser previdente. y esto es un acto de evolución espiritual. ¿Está bien? Pero, este dolor de evolución está presente en todos los niveles de la naturaleza, conforme nos dice León Denis, el problema del ser, del destino y del dolor y también Juana de Ángeles en la psicografía de Divaldo Franco. Nos dice que el dolor en la planta es una embrionaria percepción. Entonces, la planta tiene percepciones, embrionaria percepción. Ya se percibió con algunos aparatos que la planta percibe cuando una persona mala se aproxima de ella y reacciona de manera distinta de cuando se aproxima de una persona que no es mala. ¿Está bien? El animal también es una sensibilidad nerviosa ya en el animal, nos dice Juana de Ángeles. ¿Está bien? Es una sensibilidad nerviosa. Pero en el hombre entonces ya es sensación, ya se manifiesta de hecho el dolor y el hombre tiene el sufrimiento porque tiene capacidad de razonar sobre aquello y entonces le provoca el sufrimiento. ¿Está bien? Aquí es nada más que un ejemplo, ¿no? me recuerdo que cuando era niño tenía unos 12, 13 años, ¿no? Yo caminaba por la calle con una cajita para poder limpiar zapatos de las personas, ¿no? Era una ciudad muy pequeña y tal y un día yo escuché un freno de un autobús muy fuerte, ¿no? y aquello me llamó la atención y yo miré y el conductor había percibido que un perrito entró adelante pero cuando frenó frenó sobre el perrito y lo arrastró por un metro, un metro y medio más o menos, ¿no? Hasta que el coche parara naturalmente el perrito no estaba muerto pero las entrañas estaban saliendo, ¿no? Y ya no había más salvación para el bichito y no había otra forma sino sacrificarle, ¿no? Era lo que yo escuchaba de la gente que estaba hablando ahí, ¿no? Y yo me pregunté en aquella edad, ¿no? 12, 13 años, ¿por qué Dios permite que un ser inocente sufra de esta forma? Ahí entonces pasó el tiempo, ¿no? Yo voy estudiando el espiritismo, voy encontrando respuesta en León de Nil el problema del ser del dolor finalmente yo encontré y después en Juana de Ángeles también voy a encontrar la información de este dolor evolución, ¿está bien? Yo no sé si ya habéis observado que algunos perritos llegan cerca, ¿no? De la acera ahí y miran de un lado y del otro antes de cruzar la calle. ¿Ya habéis visto? Este ya aprendió porque los animales aprenden por impresión según dice la ciencia, aprenden por impresión. Nosotros también cuando niños aprendemos por impresión porque traemos del periodo atávico animal, ¿no? Se repiten los periodos de la infancia y aprendemos por impresión también. Y normalmente la impresión se da por dolor. ¿Ya bien? Después de una etapa más que la criatura ya es no ser ser humano, la impresión puede dar por observación simplemente también, ¿no? Pero normalmente el perrito, los animales pasan, aprenden por impresión, por dolor o por repetición también, ¿no? Ya ocurre ahí. El pollito, por ejemplo, aprende que la mamá, aquella que él sigue es la mamá de él después de 10, 11 días. Hasta 10, 11 días podéis pasar cualquier cosa delante del pollito y él sigue. Va detrás de la ramita, de lo que sea. Pero después de 11 días, 12 días, por ahí, pasa la cosa y él ya no sigue más porque corre, va para seguir su mamá porque aprendió por repetición de tanto seguir y de ella cuidarle que aquella es su mamá. Bueno, cuando los pollitos son creados con la mamá, ¿no? Porque hoy son creados sin saber qué es la mamá. Tenemos que resolver esto, ¿eh? Creamos las cosas fuera de la naturaleza y las comemos. Hay que repensar ciertas cosas, ¿sabe? Bien, entonces, el aprendizaje por impresión. Aceptar el dolor es iniciar el proceso de curación y evitar sufrimientos. ¿Está bien? Cuando no aceptamos el dolor y sufrimiento se prolonga, ¿no? Si el dolor hace la evolución, la evolución anula progresivamente el dolor. Está en la grande síntesis de Pietro Balde, su voz es quien transmite para él la información. Y esto también Buda lo dijo. Buda comentó también que la vida es una forma de sufrimiento, pero el objetivo de la vida es justamente liberar la criatura del sufrimiento. ¿Está bien? Válquez puso yo estoy sorprendido con tanta enfermedad en mi mascota. Va para la cuarta cirurgía. Sí, está aprendiendo, ¿viste? Con seguridad. Y nosotros también debemos meditar un poquito sobre qué es lo que come las mascotas hoy día, qué es lo que estamos haciendo, ¿no? Bueno, vamos a hacer una pequeña relación de soledad con sufrimiento casi al final de nuestros comentarios, ¿no? Soledad es un tipo de sufrimiento muy presente en la actualidad. Vemos personas en la multidumbre y están solas, ¿no? Pero Juana de Ángeles nos dice que quien es solidario no es solitario, por lo tanto sufre menos. Entonces, vale la pena observar que si estamos nos sentiendo solitarios es porque no estamos viendo la soledad de los demás y que podemos ser solidarios con ellos. Cuando nos dispomos a auxiliar sufrimos menos, ¿está bien? Y en conclusión podemos no ser capaces de evitar el dolor, pero podemos superar el sufrimiento. Lo que hacemos o dejamos de hacer interfiere con lo que sufriremos o no en el futuro. Así que todo depende de nosotros, ¿verdad? Abrimos ahora para las preguntas. Muchas gracias por la atención de todos y ahí si tenéis alguna pregunta podéis poner María Giles puedes entrar ahí. Yo me quedo aquí y voy respondiendo conforme van apareciendo las preguntas. Es contigo, María Giles. como hemos dicho el dolor en el campo físico tiene una expresión distinta del mundo material porque el dolor es físico y el dolor tiene por vehículo la propia organización física. Esta organización física no está presente en el mundo espiritual, ahí tenemos el perispíritu que es más sutil que tiene una materia más purificada más sutil por lo tanto el dolor en el mundo espiritual es muy distinto del dolor no se puede decir hablar de dolor físico en el mundo espiritual ¿no? entonces podremos hablar mucho más de un sufrimiento moral ¿no? que provoca reacciones en el campo perispiritual y por lo tanto le provoca las sensaciones parecidas con aquellas que tenía cuando estaba encarnado ¿no? pero como no tiene más el cuerpo de carne el dolor no es físico seguramente no es entonces el sufrimiento es decir como es moral él puede ser similar para el que está encarnado como para aquel que está desencarnado pero normalmente el sufrimiento es más intenso para el desencarnado en función de la amplitud de la visión que él tiene porque cuando desencarna ya no tiene más el cuerpo de carne percibe las cosas ¿no? con más profundidad y ahí sufre mucho más por lo que hizo de equivocado por las consecuencias de aquello que dejó de hacer ¿está bien? hay otra María Giles por favor ubica muy bien es total ¿no? porque Dios nos brindó la vida gratuitamente es un don la vida Dios nos dio y hay un filósofo brasileño ¿no? que decía ya está desencarnado Dios nos hizo el mínimo posible para que nosotros nos hagamos el máximo posible así que fuimos creados simples ignorantes conforme nos proponen los espíritus superiores y fuimos desarrollándonos ¿no? cuando llegó un momento en que teníamos ya condiciones fuimos adquiriendo el libre albedrío mientras no teníamos el libre albedrío no teníamos responsabilidad hacíamos normalmente las cosas por reacción en el mundo mineral reacción química después aún en el mundo vegetal una reacción más podría poner alotrópica por ejemplo la planta buscando el sol ¿no? para poder desarrollarse en el animal ya la atracción de las especies por interés ¿no? que ya va ya va surgiendo y más tarde entonces en el ser humano la conciencia efectiva ¿no? de la responsabilidad entonces el libre albedrío es la libertad de actuar pero esta libertad de actuar trae consecuencias si actuamos bien nos sentimos bien nos sentimos felices seguimos el desarrollo espiritual que está propuesto para nosotros si actuamos mal entonces trabamos el proceso evolutivo dificultamos este proceso evolutivo tenemos que responder por el mal que hicimos y entonces sufrimos en función de esto ¿no? y retardamos nuestra evolución espiritual así que el libre albedrío tiene todo que ver con el merecimiento porque tenemos que tomar la decisión consciente de hacer el bien y usar nuestra voluntad que direcciona nuestro libre albedrío en el sentido del bien esta es la propuesta para merecer entonces ser llamados hijos de Dios sí bueno agradecimientos a todos nuestro saludo fraternal a todos los que nos acompañaron y aquellos que verán la conferencia también después de grabada vamos entonces concentrarnos pedir a los buenos espíritus que nos amparen nos asistan y nos dirigimos a Dios nuestro padre para agradecerle la bendición de la vida la oportunidad maravillosa que tenemos de poder contar con Jesús el divino maestro nuestro hermano mayor que nos auxilia que nos orienta y que tiene un equipo inmenso de trabajadores del bien que están dispuestos a apoyarnos en nuestros esfuerzos evolutivos agradecemos a nuestro padre a Jesús el divino maestro a estos trabajadores del bien a los espíritus superiores que nos amparan a Alan Kardec por nos haber ofrecido la tercera revelación agradecemos a los hermanos con quienes convivimos en nuestro diario vivir a nuestra familia oramos por todos nuestros familiares pedimos Señor amparo y asistencia para aquellos con quienes nosotros privamos en nuestro diario vivir que sean amparados protegidos orientados y que todos juntos podamos seguir en este camino de construcción espiritual del bien de evolución espiritual oramos pidiendo Señor por la paz del mundo la tierra vive momentos conturbados en esta situación de transición el mal reverbera para todos los lados no quiere aceptar la transición la transformación no encuentra en sí ánimo para ceder al bien y entonces se revela pero Señor sabemos que los días están marcados y ya no hay más paso atrás conforme nos informó Becerra de Menezes en 2010 queremos cooperar Señor comprender estos hermanitos auxiliarles para que despierten queremos y deseamos que ellos puedan quedarse en la tierra tenemos la esperanza también Señor de aquí quedar esperamos estar haciendo lo mejor a nuestro alcance auxílianos para que podamos efectivamente ser útiles en las relaciones con nuestros semejantes vibramos pidiendo amparo y asistencia para el centro de estudios espíritas sin fronteras que nos acorre que nos recibe a todos sus trabajadores oramos por ellos también oramos por la Federación Espírita Española a la cual está vinculado este centro oramos por todos los centros espíritas de España de toda Hispanoamérica de todos los grupos de América Central América del Norte América del Sur de todos los continentes que los grupos espíritas sean todos amparados en sus esfuerzos de diseminación del Evangelio de Jesús gracias damos Padre por esta oportunidad magnífica que tenemos en esta encarnación de comprender la ley que tú creaste y que Jesús nos vino presentar gracias damos a ti a Jesús el Divino Maestro gracias damos a estos trabajadores del bien y que tus bendiciones permanezcan con todos nosotros que así sea no supo perdonar no supo comprender no supo aceptar lo que la otra hizo normalmente el engaño viene en función de problemas del pasado yo he engañado por ejemplo en el pasado tengo esta pendencia en mi conciencia vengo y alguien me engaña y yo estoy quitando simplemente pero me puedo rebelar no aceptar si yo acepto que la persona me engañó y esto es fruto de una necesidad mía no es un problema solo de ella es una cuestión mía entonces lo acepto y ya dejo pasar no sufro pero si me quedo ahí y quiero desforzarme quiero y bueno y amargurado en la vida empiezo a a dañar otras personas entonces voy a sufrir mucho más ¿para qué? ¿no? entonces es fruto del engaño a veces de la desilusión las relaciones a veces provocan desilusiones ¿no? tenemos tanta expectativa en relación a la persona y de repente la persona no corresponde pero no observamos que también la otra tenía expectativa en relación a nosotros que no estamos correspondiendo también ¿no? entonces la decepción esto esto provoca ¿no? estos sufrimientos y la responsabilidad se va a desarrollar como fruto de la ampliación de la conciencia ¿no? la ley de Dios está inscrita en la conciencia a la medida en que abrimos ampliamos la conciencia la desarrollamos ¿no? entonces la ley divina va quedando más clara más comprensible vamos encontrando elementos de cómo vivir conforme la ley divina vamos superando el egoísmo el orgullo la vanidad ¿no? y ahí entonces en las situaciones de engaño ya no nos desilusionamos tanto no nos decepcionamos y ya no sufrimos tanto superamos más rápido la cosa ¿no? y así vamos para otra prueba para otra situación hasta que llegue el día en que ya no tengamos más pendencias ¿no? y la situación será otra será distinta naturalmente ¿está bien? bueno el dolor muchas veces lo relacionamos con la expiación decimos ah yo estoy sufriendo porque lo merezco usando el sufrimiento como sinónimo de dolor ¿está bien? y naturalmente ¿no? lo que nos ocurre no nos ocurre en vano hay algunas cosas que son un poco tajantes para algunos pero que son reales yo por ejemplo estoy con un cuchillo en la mano el cuchillo se me escapa de la mano y el cuchillo me cae sobre el pie él puede caer de una forma o de otra si él cae y no me provoca ningún daño en el pie ¿no? es un descuido y tengo que poner más atención y tal pero si cae me dañe el pie es porque yo tenía necesidad de que me dañara el pie porque si no no ocurriría Dios sería injusto entonces si sentimos dolor el dolor tiene una razón de ser ¿está bien? hay una razón para el dolor en el campo físico y ahí nosotros decidimos si vamos a quedar sufriendo o no en función del dolor que nos ocurrió es de nuestro libre albedrío ¿está bien? pero el dolor evolución él se manifiesta no solamente en la cuestión expiatoria ¿no? porque el dolor tiene varias funciones una es la expiación la otra ¿no? y hay otras muchas otras una de ellas es también impulsar la evolución espiritual del ser de la criatura entonces si me cae el cuchillo en el pie y me daña el pie puede ser que yo tenga una deuda para quitar pero también puede ser que yo tenga que aprender a ser previdente si me caiera y no dañara el pie probablemente yo no iba ni dar atención a eso y otra vez me iba a caer algo peor en el pie entonces el cuchillo cayó me dañó el pie para que yo aprenda a ser previdente me impulsa a ser previdente y esto es un acto de evolución espiritual ¿está bien? pero este dolor evolución está presente en todos los niveles de la naturaleza conforme nos dice León Denis el problema del ser del destino y del dolor y también Juana de Ángeles en la psicografía de Divaldo Franco nos dice que el dolor en la planta es una embrionaria percepción entonces la planta tiene percepciones embrionaria percepción ya se percibió con algunos aparatos que la planta percibe cuando una persona mala se aproxima de ella y reacciona de manera distinta de cuando se aproxima una persona que no es mala ¿está bien? el animal también es una sensibilidad nerviosa ya en el animal nos dice Juana de Ángeles ¿está bien? es una sensibilidad nerviosa pero en el hombre entonces ya es sensación ya se manifiesta de hecho el dolor y el hombre tiene el sufrimiento porque tiene capacidad de razonar sobre aquello y entonces le provoca el sufrimiento ¿está bien? aquí es nada más que un ejemplo ¿no? me recuerdo que cuando era era niño tenía unos 12 13 años yo caminaba por la calle con una cajita para poder limpiar zapatos de las personas ¿no? era una ciudad muy pequeña y tal y un día yo escuché un freno de un autobús muy fuerte ¿no? y aquello me llamó la atención yo miré y el condutor había percibido que un perrito entró adelante pero cuando frenó frenó sobre el perrito y lo arrastró por un metro un metro y medio más o menos ¿no? hasta que el coche parara naturalmente el perrito bueno no estaba muerto pero las entrañas estaban saliendo ¿no? y ya no había más salvación para el bichito y no había otra forma sino sacrificarle ¿no? era lo que yo escuchaba de la gente que estaba hablando ahí ¿no? y yo me pregunté en aquella edad ¿no? 12, 13 años ¿por qué Dios permite que un ser inocente sufra de esta forma? ahí entonces pasó el tiempo ¿no? yo voy estudiando el espiritismo voy encontrando respuesta en León de Nil el problema del ser del dolor finalmente yo encontré y después en Juana de Ángeles también voy a encontrar la información de este dolor evolución ¿está bien? yo no sé si ya habéis observado que algunos perritos llegan cerca ¿no? de la acera ahí y mira de un lado y del otro antes de cruzar la calle ¿ya habéis visto? este ya aprendió porque los animales aprenden por impresión según dice la ciencia aprenden por impresión nosotros también cuando niños aprendemos por impresión porque traemos del periodo atávico animal ¿no? se repiten los periodos de la infancia y aprendemos por impresión también y normalmente la impresión se da por dolor ¿no? bien después de una etapa más que la criatura ya es no ser ser humano la impresión puede dar por observación simplemente también ¿no? pero normalmente el perrito los animales pasan aprenden por impresión por dolor o por repetición también ¿no? ya ocurre ahí el pollito por ejemplo aprende que la mamá aquella que él sigue es la mamá de él después de 10 11 días hasta 10 11 días podéis pasar cualquier cosa delante del pollito él sigue va detrás de la ramita de lo que sea pero después de 11 días 12 días por ahí pasa la cosa y ya no sigue más porque corre va para seguir su mamá porque aprendió por repetición de tanto seguir y de ella cuidarle que aquella es su mamá ¿no? bueno cuando los pollitos son creados con la mamá ¿no? porque hoy son creados sin saber que es la mamá tenemos que resolver esto ¿eh? creamos las cosas fuera de la naturaleza y las comemos hay que hay que repensar ciertas cosas ¿sabe? bien entonces la el aprendizaje por impresión aceptar el dolor es iniciar el proceso de curación y evitar sufrimientos ¿está bien? cuando no aceptamos el dolor y sufrimiento se prolonga ¿no? si el dolor hace la evolución la evolución anula progresivamente el dolor está en la grande síntesis de Pietro Valde la su voz es quien transmite para él la información y esto también Buda lo dijo Buda comentó también que la vida es una forma de sufrimiento pero el objetivo de la vida es justamente liberar la criatura del sufrimiento ¿está bien? Valkes puso yo estoy sorprendida con tanta enfermedad en mi mascota va para la cuarta cirugía si está aprendiendo ¿viste? con seguridad y nosotros también debemos meditar un poquito sobre qué es lo que comen las mascotas hoy día qué es lo que estamos haciendo ¿no? bueno vamos a hacer una pequeña relación de soledad con sufrimiento casi al final de nuestros comentarios ¿no? soledad es un tipo de sufrimiento muy presente en la actualidad vemos personas en la multidumbre y están solas ¿no? pero Juana de Ángeles nos dice que quien es solidario no es solitario por lo tanto sufre menos entonces vale la pena observar que si estamos nos sentiendo solitarios es porque no estamos viendo la soledad de los demás y que podemos ser solidarios con ellos cuando nos dispomos a auxiliar sufrimos menos ¿está bien? y en conclusión podemos no ser capaces de evitar el dolor pero podemos superar el sufrimiento lo que hacemos o dejamos de hacer interfiere con lo que sufriremos o no en el futuro así que todo depende de nosotros ¿verdad? abrimos ahora para las preguntas muchas gracias por la atención de todos y ahí si tenéis alguna pregunta podéis poner María Giles podéis entrar ahí yo me quedo aquí y voy respondiendo conforme van apareciendo las preguntas es contigo María Giles como hemos dicho el dolor en el campo físico tiene una expresión distinta del mundo material porque el dolor es físico y el dolor tiene por vehículo la propia organización física esta organización física no está presente en el mundo espiritual ahí tenemos el perispíritu que es más sutil que tiene una materia más purificada más sutil por lo tanto el dolor en el mundo espiritual es muy distinto del dolor no se puede decir hablar de dolor físico en el mundo espiritual ¿no? entonces podremos hablar mucho más de un sufrimiento moral ¿no? que provoca reacciones en el campo perispiritual y por lo tanto le provoca las sensaciones parecidas con aquellas que tenía cuando estaba encarnado ¿no? pero como no tiene más el cuerpo de carne el dolor no es físico seguramente no es entonces el sufrimiento es decir como es moral él puede ser similar para el que está encarnado como para aquel que está desencarnado pero normalmente el sufrimiento es más intenso para el desencarnado en función de la amplitud de la visión que él tiene porque cuando desencarna ya no tiene más el cuerpo de carne percibe las cosas ¿no? con más profundidad y ahí sufre mucho más por lo que hizo de equivocado por las consecuencias de aquello que dejó de hacer ¿está bien? hay otra María Giles por favor ubica muy bien es total ¿no? porque Dios nos brindó la vida gratuitamente es un don la vida Dios nos dio y hay un filósofo brasileño ¿no? que decía ya está desencarnado Dios nos hizo el mínimo posible para que nosotros nos hagamos el máximo posible así que fuimos creados simples ignorantes conforme nos proponen los espíritus superiores y fuimos desarrollándonos ¿no? cuando llegó un momento en que teníamos ya condiciones fuimos adquiriendo el libre albedrío mientras no teníamos el libre albedrío no teníamos responsabilidad hacíamos normalmente las cosas por reacción en el mundo mineral reacción química después aún en el mundo vegetal una reacción más podría poner alotrópica por ejemplo la planta buscando el sol ¿no? para poder desarrollarse en el animal ya la atracción de las especies por interés ¿no? que ya va ya va surgiendo y más tarde entonces en el ser humano la conciencia efectiva ¿no? de la responsabilidad entonces el libre albedrío es la libertad de actuar pero esta libertad de actuar trae consecuencias si actuamos bien nos sentimos bien nos sentimos felices seguimos el desarrollo espiritual que está propuesto para nosotros si actuamos mal entonces trabamos el proceso evolutivo dificultamos este proceso evolutivo tenemos que responder por el mal que hicimos y entonces sufrimos en función de esto ¿no? y retardamos nuestra evolución espiritual así que el libre albedrío tiene todo que ver con el merecimiento porque tenemos que tomar la decisión consciente de hacer el bien y usar nuestra voluntad que direcciona nuestro libre albedrío en el sentido del bien esta es la propuesta para merecer entonces ser llamados hijos de Dios sí bueno agradecimientos a todos nuestro saludo fraternal a todos los que nos acompañaron y aquellos que verán la conferencia también después de grabada vamos entonces concentrarnos pedir a los buenos espíritus que nos amparen nos asistan y nos dirigimos a Dios nuestro Padre para agradecerle la bendición de la vida la oportunidad maravillosa que tenemos de poder contar con Jesús el divino Maestro nuestro hermano mayor que nos auxilia que nos orienta y que tiene un equipo inmenso de trabajadores del bien que están dispuestos a apoyarnos en nuestros esfuerzos evolutivos agradecemos a nuestro Padre a Jesús el divino Maestro a estos trabajadores del bien a los espíritus superiores que nos amparan a Allan Kardec por nos haber ofrecido la tercera revelación agradecemos a los hermanos con quienes convivimos en nuestro diario vivir a nuestra familia oramos por todos nuestros familiares pedimos Señor amparo y asistencia para aquellos con quienes nosotros privamos en nuestro diario vivir que sean amparados protegidos orientados y que todos juntos podamos seguir en este camino de construcción espiritual del bien de evolución espiritual oramos pidiendo Señor por la paz del mundo la tierra vive momentos conturbados en esta situación de transición el mal reverbera para todos los lados no quiere aceptar la transición la transformación no encuentra en sí ánimo para ceder al bien y entonces se revela pero Señor sabemos que los días están marcados y ya no hay más paso atrás conforme nos informó Becerra de Meneses en 2010 queremos cooperar Señor comprender estos hermanitos auxiliarles para que despierten queremos y deseamos que ellos puedan quedarse en la tierra tenemos la esperanza también Señor de aquí quedar esperamos estar haciendo lo mejor a nuestro alcance auxílianos para que podamos efectivamente ser útiles en las relaciones con nuestros semejantes vibramos pidiendo amparo y asistencia para el centro de estudios espíritas sin fronteras que nos acorre que nos recibe a todos sus trabajadores oramos por ellos también oramos por la Federación Espírita Española a la cual está vinculado este centro oramos por todos los centros espíritas de España de toda Hispanoamérica de todos los grupos de América Central América del Norte América del Sur de todos los continentes que los grupos espíritas sean todos amparados en sus esfuerzos de diseminación del Evangelio de Jesús gracias damos Padre por esta oportunidad magnífica que tenemos en esta encarnación de comprender la ley que tú creaste y que Jesús nos vino presentar gracias damos a ti a Jesús el Divino Maestro gracias damos a estos trabajadores de bien y que tus bendiciones permanezcan con todos nosotros que así sea brasileño que decía ya está desencarnado Dios nos hizo el mínimo posible para que nosotros nos hagamos el máximo posible así que fuimos creados simples e ignorantes conforme nos proponen los espíritus superiores y fuimos desarrollándonos cuando llegó un momento en que teníamos ya condiciones fuimos adquiriendo el libre albedrío mientras no teníamos el libre albedrío no teníamos responsabilidad hacíamos normalmente las cosas por reacción en el mundo mineral reacción química después aún en el mundo vegetal una reacción más podría poner alotrópica por ejemplo la planta buscando el sol para poder desarrollarse en el animal ya la atracción de las especies por interés que ya va surgiendo y más tarde entonces en el ser humano la conciencia efectiva de la responsabilidad entonces el libre albedrío es la libertad de actuar pero esta libertad de actuar trae consecuencias si actuamos bien nos sentimos bien nos sentimos felices seguimos el desarrollo espiritual que está propuesto para nosotros si actuamos mal entonces trabamos el proceso evolutivo dificultamos este proceso evolutivo tenemos que responder por el mal que hicimos y entonces sufrimos en función de esto y retardamos nuestra evolución espiritual así que el libre albedrío tiene todo que ver con el merecimiento porque tenemos que tomar la decisión consciente de hacer el bien y usar nuestra voluntad que direcciona nuestro libre albedrío en el sentido del bien esta es la propuesta para merecer entonces ser llamados hijos de Dios si bueno agradecimientos a todos nuestro saludo fraternal a todos los que nos acompañaron y aquellos que verán la conferencia también después de grabada vamos entonces concentrarnos pedir a los buenos espíritus que nos amparen nos asistan y nos dirigimos a Dios nuestro Padre para agradecerle la bendición de la vida la oportunidad maravillosa que tenemos de poder contar con Jesús el divino maestro nuestro hermano mayor que nos auxilia que nos orienta y que tiene un equipo inmenso de trabajadores del bien que están dispuestos a apoyarnos en nuestros esfuerzos evolutivos agradecemos a nuestro Padre a Jesús el divino maestro a estos trabajadores del bien a los espíritus superiores que nos amparan a Alan Kardec por nos haber ofrecido la tercera revelación agradecemos a los hermanos con quienes convivimos en nuestro diario vivir a nuestra familia oramos por todos nuestros familiares pedimos Señor amparo y asistencia para aquellos con quienes nosotros privamos en nuestro diario vivir que sean amparados protegidos orientados y que todos juntos podamos seguir en este camino de construcción espiritual del bien de evolución espiritual oramos pidiendo Señor por la paz del mundo la tierra vive momentos conturbados en esta situación de transición el mal reverbera para todos los lados no quiere aceptar la transición la transformación no encuentra en sí ánimo para ceder al bien y entonces se revela pero Señor sabemos que los días están marcados y ya no hay más paso atrás conforme nos informó Becerra de Menezes en 2010 queremos cooperar Señor comprender estos hermanitos auxiliarles para que despierten queremos y deseamos que ellos puedan quedarse en la tierra tenemos la esperanza también Señor de aquí quedar esperamos estar haciendo lo mejor a nuestro alcance auxílianos para que podamos efectivamente ser útiles en las relaciones con nuestros semejantes vibramos pidiendo amparo y asistencia para el centro de estudios espíritas sin fronteras que nos acorre que nos recibe a todos sus trabajadores oramos por ellos también oramos por la Federación Espírita Española a la cual está vinculado este centro oramos por todos los centros espíritas de España de toda Hispanoamérica de todos los grupos de América Central América del Norte América del Sur de todos los continentes que los grupos espíritas sean todos amparados en sus esfuerzos de diseminación del Evangelio de Jesús gracias damos Padre por esta oportunidad magnífica que tenemos en esta encarnación de comprender la ley que tú creaste y que Jesús nos vino presentar gracias damos a ti a Jesús el Divino Maestro gracias damos a estos trabajadores del bien y que tus bendiciones permanezcan con todos nosotros que así sea no encuentran sí ánimo para ceder al bien y entonces se revela pero Señor sabemos que los días están marcados y ya no hay más paso atrás conforme nos informó Becerra de Menezes en dos mil diez queremos cooperar Señor comprender estos hermanitos auxiliarles para que despierten queremos y deseamos que ellos puedan quedarse en la tierra tenemos la esperanza también Señor de aquí quedar esperamos estar haciendo lo mejor a nuestro alcance auxílianos para que podamos efectivamente ser útiles en las relaciones con nuestros semejantes vibramos pidiendo amparo y asistencia para el centro de estudios espíritas sin fronteras que nos acorre que nos recibe a todos sus trabajadores oramos por ellos también oramos por la Federación Espírita Española a la cual está vinculado este centro oramos por todos los centros espíritas de España de toda Hispanoamérica de todos los grupos de América Central América del Norte América del Sur de todos los continentes que los grupos espíritas sean todos amparados en sus esfuerzos de diseminación del Evangelio de Jesús gracias gracias damos Padre por esta oportunidad magnífica que tenemos en esta encarnación de comprender la ley que tú creaste y que Jesús nos vino presentar gracias damos a ti a Jesús el Divino Maestro gracias damos a estos trabajadores del bien y que tus bendiciones permanezcan con todos nosotros que así sea que los grupos espíritas sean todos amparados en sus esfuerzos de diseminación del Evangelio de Jesús gracias damos Padre por esta oportunidad magnífica que tenemos en esta encarnación de comprender la ley que tú creaste y que Jesús nos vino presentar gracias damos a ti a Jesús el Divino Maestro gracias damos a estos trabajadores del bien y que tus bendiciones permanezcan con todos nosotros que así sea a Jesús el Divino Maestro gracias damos a estos trabajadores del bien y que tus bendiciones permanezcan con todos nosotros que así sea con nosotros que así sea